Siempre que te pregunto, que guardo como todes, siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperado, y yo conquistado, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más te quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú conquistado, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más te quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Estás perdiendo el tiempo, pensando, y yo desesperado, y tú conquistado, quizás, 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 quizás. Quizás, 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 quizás. Quizás, 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 quizás. Amén. 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 Amén.